¿Ya viste todo lo que DBA Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado Y para los usuarios más exigentes VPS Gaming destinado a juegos con alto rendimiento, con los mejores procesadores Soporte las 24 horas Instalación automática Estabilidad de las más altas del mercado Y muchas cosas más La pregunta es ¿Estás listo para crear tu propia comunidad? Link y código de descuento en la descripción de este video GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos Hola y bienvenidos una vez más aquí quien les comenta MaxBar628 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el server Estamos en el apartado 265 y como podrán haber leído en el título Hoy les traigo Default Chat Color Un excelente plugin completamente gratuito Que lo que va a hacer es permitirnos mediante comandos Cambiar lo que sería el color del chat Cada usuario podría introducir un comando y cambiar tanto el color como el formato de su chat Para que no tenga que estar poniendo nunca más cada vez que empiece por ejemplo esto Para que escriba de color verde o color azul El plugin es muy liviano, es completamente gratuito Y sin lugar a dudas le va a dar un toque único a su servidor y lo va a hacer destacar de entre los demás Antes de continuar con el video quiero invitarlos a mi Twitch Aquí abajo en la descripción van a tener el canal y también aquí en pantalla les va a aparecer Ahí subo videos de todo un poco, voy a subir de todo Hago streaming casi a diario todos los días para el que me quiera ver Y de paso aquellos que estén en Twitch van a participar del sorteo exclusivo que voy a hacer para la gente de Twitch Así que lo espero por ahí Es twitch.tv barra maxmar628 guión bajo Que es el guión bajo hacia abajo así Guión bajo y griega t O sea maxmar628 guión bajo y griega t Así sería Twitch se escribe así Twitch.tv.com barra maxmar628 guión bajo y griega t Ok, los espero por ahí así participen del sorteo Ok, todas las mañanas y generalmente las noches también hago streaming De juegos podría ser Minecraft ahora actualmente ando subiendo Realm Royale Y bueno es un proyecto que me tiene mucha ilusión a mi Y bueno les quería contar y los espero por ahí Ok, que más le iba a decir Y bueno a los que se suscriban cuando estén directo por supuesto Le va a aparecer en vivo su nombre y todo Y le voy a dar las gracias ahí en vivo Una forma más de compartir con ustedes Y de paso jugar y despejar la mente con otras cosas también Ahora sí vamos a continuar con este plugin ídolos Como verán esta es la página la tendrán aquí en la descripción También default chat color se llama Y es muy sencillo de utilizar Como verán soporta todos estos colores Inclusive el negro que no se lo ve ahí Y también todos estos formatos El bold, el italic, también el underline El que tiene la línea abajo El que tiene la línea en el centro Y este que es todas las letras al azar Y ahora lo vamos a ver a cada uno de ellos Ok, poniendo el comando Barra dcc Que es la abreviación de default chat color Nos va a decir que con el comando dcc Espacio help Vamos a poder ver los comandos disponibles Y por ejemplo si nosotros ponemos Barra dcc Espacio list Espacio color Con ese al final colors Nos va a aparecer la lista de colores Ok, estos son todos los colores disponibles Como verán inclusive el blanco El cian El azul El verde El aqua El red El light El light purple Bueno, están todos los colores Y el negro ahí al principio Si nosotros ponemos D Barra dcc Espacio list Espacio format Con ese al final también format Nos van a aparecer los diferentes formatos Ahí está el bold El italic El underline El que tiene la línea en el centro Y el magic Ok Es muy simple de hacer esto Como verán Si ahora yo pongo el chat Hola Como están Voy a escribir en azul Porque lo tengo al puesto He estado probando Lo he probado al azul Pero si yo pongo ahora Y por ejemplo Me quiero cambiar Lo que sería un excelente perk Un adicional Que le podrían poner a sus vips Para que solo los vips tengan Supongamos Que eso va a hacer Que fomenten las donaciones En su servidor Ya saben que el servidor Lo tienen que mantener A través de las donaciones Para pagar las máquinas Pagar los plugins Pagar el dominio Pagar la página web Los administradores Bueno para todo Se necesita dinero Y bueno Esto es una buena forma De fomentar ese ingreso Ok Barra Dcc Espacio Help Para ver el comando Barra Dcc Espacio Barra Dcc Espacio Eh Color Espacio Y el nombre El color Por ejemplo Yo le quiero poner El color Red Entonces pongo Red Y ahora si escribo Hola Como están Como verán Como verán El color se ha cambiado A rojo Así de sencillo No necesita plugin No necesita dependencia Es completamente gratuito El plugin Es una pasada Y si queremos Cambiarle el formato Barra Dcc Espacio Format Espacio Y ahora el formato Volt Supongamos que le queremos poner Le damos a Enter Y ahora si pongo Hola Como verán Lo escribe en Volt Ahí a diferencia Del de arriba Ahora está más gruesito Y bueno De esa misma forma También podremos poner Format Magic Y ahora ponemos Hola Estoy Escribiendo En clave Nadie Entenderá Muajajajaja Y ahora Ha salido todo Encriptado Nadie va a poder Leernos Nos va a entender Un carajo De esa forma Pueden ir probando Todo lo que serían Los diferentes formatos Y los diferentes Colores disponibles Ok Así que este plugin Está una Una pasada Que no se ni hablar Y sin lugar a duda Le va a dar un toque Único a su servidor Y lo va a hacer destacar De entre los demás ¿O no Gordinflon? A ver Atento a Gordinflon No a Gordinflon No le importa nada Y bueno Idoles hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Lo espero por mi canal De Twitch Twitch.tv Barra Maxmar628 Guión bajo Y Y Que sería la abreviación De YouTube Maxmar628 Guión bajo Y Y Lo espero por ahí Para que me sigan Si le dan follow Van a participar Por sorteos épicos Exclusivo Para todo aquello Que vayan a hacer El aguante Y el apoyo A Twitch Ok Y para vos Crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Todos los días viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Enchulame el minigame Plugin packs Y mapas únicos También la nueva serie De Protegiendo mi server De Minecraft Lo espero Por DBA hosting Aquí abajo Van a tener el link Y el código de descuento Un 10% De descuento Para cualquier BPS o hosting Vayan a DBA hosting Los precios excelentes Mi network Play.ggcraft.com Está alojada Ahí en DBA hosting Así que 100% recomendable Su like Comentar y suscripción Son un muy buen gesto De gratitud Y aquí con Guardián Francino Nos vamos a despedir Y será hasta la próxima Adiosito Chao, chao Adiós Adiós Suscribite 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 Comenta Y dale a like Suscribite 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 Comenta Y dale a like